Hay buenas noticias para el Valle del Cauca porque llegó un nuevo apoyo para el tren de cercanías. Se trata de una organización británica experta en proyectos ferroviarios que estará en la primera fase de la línea que comunicará Cali con Jamundí. El objetivo es optimizar los recursos para cumplir con las necesidades del transporte. Crossrail International, una multinacional británica que ha sido gestora y constructora de proyectos ferroviarios en Europa y Oceanía, ahora será la pieza fundamental en el diseño y estructuración de la construcción y puesta en operación sostenible del tren de cercanías para el Valle del Cauca. Ese apoyo consiste en fortalecer los dueños de los proyectos ferroviarios. Son proyectos complejos de una magnitud a la que creo que rara vez nos hemos enfrentado acá en Colombia. Pueden venir grandes oportunidades para el sector que beneficiarían económicamente a Cali, el área metropolitana y todo el departamento. Esperamos junto a esta entidad y de la mano de la embajada británica, no solamente fortalecer estas capacidades técnicas, sino también que nos ayuden en todo lo que son esos mecanismos de financiación que se tienen en este tipo de proyectos, la transferencia de conocimiento y contribuir con un gran sueño y es que el Valle del Cauca pueda convertirse también en un hub ferroviario. Proyectos ferroviarios que tienen todo para transformar la región. Los proyectos ferroviarios aquí son muy importantes y muy positivos y veo que con un rasgo muy inspirado la parte técnica y política aquí en el Valle, que ustedes tienen de verdad todo lo que falta para construir un proyecto que ofrece todos estos beneficios adicionales. Esta multinacional actualmente trabaja en conjunto con el Ministerio de Transporte para establecer la ruta de reactivación de toda la infraestructura ferrovial del país.